¡Saludamos el trabajo de la lora! ¡Salud, saluda a la fruta, tu señora, compadre! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, que borracho bebo! ¡Que me estiva la tambora! ¡Que me toque el que dice! ¡Que pote yo perdido! ¡Y por el que muerto ahorita pa' que vea como le brinco! ¡Ey, ay, ay! ¡Saludas, saludas, Sinaloa, Oaxaca, Durango! ¡Salud, por ahí, por la zona 7, 90, 90, 90, California, compadre! ¡Salud, saludo, venga, saluda! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Cierro! ¡Seguimos, seguimos con la banda 650! A ver, todos, mi gente, por acá, saludo, nos invitamos a la fiesta A ganar, a disfrutar A ganar, a ver, todos, mi gente ¡ marine! ¡A ganar de verdad es! ¡Gracias, unserer, nosotros,ре, queridos perteneos! Los soldados más en 10, 100, heeft 500 ¡Suscríbete al canal!